No se me quita el aceite, no se me quita el aceite, no se me quita el aceite, se ha tomado tu agua caliente, caliente. No se me quita el aceite, pero no se me quita el aceite. ¿Quieres? Desde el internet ¿Está bien? Porque puede ser tu casa normal y no más el reposo del normal No traes muchos cuidados Sí, porque tienes esa cosa Por un lado está bien porque no más el reposo normal en dos semanas y ya puedes hacer tu vida Y ya, te lo que quieres No te lo que quieres No te lo que quieres No te lo que quieres Here's some juice Some Gatorade Some food Thank you Aha Dude, incredible That was a birth you see on a TV show Like, you know, one push You didn't even You didn't swing It was amazing You weren't even screaming No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Okay, I'm going to come figure out where I'm going to put them. Oh, thanks. Oh, thanks. I don't know how to help, sir. Oh, yeah, yeah. Watch out a pillow, does that give you a little bit of support? Yeah. Okay. Okay. Look at her go. She's like, yeah, I'm off of it. Okay. Okay. As long as it's your little nostrils, if she's good. Congratulations. Congratulations. Gracias. Yes. Yes. Oh. Yeah. Beg. Yeah. Beg. I'll be able to eat now. Miren, ¿no? Ya ves, desde ahorita nomás quiere puros brazos. Desde ahorita nomás quiere puros brazos. Estas son nuestras primeras 24 horas con una bebé recién nacida. Estamos aquí en el cuarto de recuperación. La verdad es que me fue súper bien. Rapidito salió esta niña. Lo único es que cuando ya me tenían que traer al cuarto, me les desmayé. No sé qué pasó, me sentía muy bien, todo estaba muy bien. Fui al baño y me estaban cambiando la ropa interior. Y de repente empecé a sentir así como que mucha calor, que me faltaba el aire. Y pues... Pero ya estoy bien. Yo creo que es por todo el... Pues no está fácil. No está fácil, ustedes saben. Pero ya, ya me siento muy bien. Ya comí poquito. No comí poquito, sí comí bien. Pero ahorita vamos a pedir comida. Que me dieron puro pollito así como al vapor. Estaba muy rico. Oscar dice que no está rico nada. Pero vamos a pedir ahorita comida. Ya me cambiaron la bata. Y a lo mejor más al ratito me baño. O quizá hasta mañana, no lo sé. Hasta ahorita la niña se ha portado muy bien. Nada más pues llora. Pero ya la agarró su papá y ya. Ya se calma, pero tiene hambre. Porque comió como eso de las dos y media. Y ahorita son las cinco. Cinco y media. Entonces ya van a ser tres horas. Pero como nada más le estoy dando pecho. No le he dado ningún bibi. Pues ustedes saben que con el pecho. Ellos piden más rápido comida. Pero todo va muy bien. Ya veremos. El día todavía no la ha visto. No creo que venga. Quiero que... Quiero que la mire hasta mañana. Que lleguemos a la casa. Si Dios quiere. Pero todo muy bien. Todo súper bien. ¿Ya se las habíamos enseñado o no? No sé. No me acuerdo. Sí. ¿Sí? Sí. ¿Diste lo que tienes? El peso y todo eso con la... Ah, ok, ok. Es cierto. No me acordaba si ya se las habíamos enseñado o no. Bueno, ya tenemos... Ocho horas. Ocho horas con la bebé. Le estoy queriendo dar pecho. Pero se la quiere llevar dormida nada más. Puro dormida se la ha pasado. Le estoy ahí abriendo y abriendo. Y... Está dormida. Y la verdad es que yo me muero de sueño. Pero si no trato de darle, como que me siento mortificada, sí. No, es que tampoco. Ya le toca también. Ajá, ya le tocaba. Le di a las cinco. Son las nueve, diez. Le di a las cinco, cuarenta y cinco. Y ya ahorita como a las siete, cuarenta más o menos, andaba así como que abriendo la boquita. Así que yo ya tenía hambre. Y a las ocho más o menos empecé y empecé y empecé y no. Mira, no se quiere despertar. Miren qué gusto está la guapa. Mira. Que la puedan ver. Mira. Díganme a quién se parece. ¿Se parece a mí o se parece a su papá? ¿Tú a quién dices que se parece? ¿A quién crees? ¿Se parece a Lía? ¿Se les hace que se parece a Lía? Mírenlo. ¿A quién se parece a Lía? ¿A quién se parece a Lía? Ya llevamos ocho horas, casi nueve horas, con una recién nacida. Se ha portado muy bien. Ay, ya va como cinco pedos que se echa. Así es tu hija. ¿Ah, eso sí sacó de mí? Sí. Ay, ay, ay. Yo me siento muy bien. No me duele nada. Nada, nada, nada. Me han dado pastillas para el dolor y para infección y todo eso. Pero no me duele nada. Le estaba diciendo a Oscar que compré unas toallas de esas así bien grandes que son para flujo abundante. Y se me hace que ni siquiera las voy a usar porque vieran que me sacaron muy bien todo. O sea, como por una hora o más de una hora estuvieron ahí presionándome el abdomen para sacarme y sacarme y sacarme lo más que se pudiera. Y ahorita voy al baño y me limpio bien poquito, o sea, bien normal. Ni siquiera me sale, pues ya saben ustedes. Pero me siento muy bien. Yo creo que ya mañana nos dan de alta. Ahorita ya comimos, ya todo. Estamos viendo la tele. Pero eso sí, queremos dormir un ratito. Vamos a dormir como unas que más tres horas, yo creo. Sí, dormimos un poquito en la mañana. Pero así a tal... Sí, a pedacitos. Sí, porque ustedes saben que estando al hospital siempre entran los doctores, enfermeras y todo eso. Pero sí alcanzamos a dormir un poquitito antes de que naciera la niña. Pero sí, ahorita que le estaba dando pecho la otra toma de las cinco, yo la tenía aquí y miren, así me iba. Y es bien peligroso porque se te puede caer, pues. Y luego fue cuando te fuiste por la comida. Pues siempre dicen que en estos tiempos siempre tienes que tener como a la persona que esté contigo, que te esté haciendo plática porque si no te puedes dormir, pues. Sí, es peligroso. Pero pues mira a esta niña, yo creo que la voy a volver a acostar. Está bien dormida. Tenemos que aprovechar mientras ella esté dormida, nosotros nos tenemos que dormir un ratito. Para descansar porque mañana, ahorita es una nada más, mañana nos esperan dos. La lía que anda de un rebelde que... Ay, no. Pero me muero por ya verla y por ver qué va a hacer cuando mire a su hermanita. A ella le encantan los bebés y siempre dicen, oh, los bebés. Vamos a ver qué dice ahora con esta bebé. A ver si... Díganme las que son mamás y cuando ya tuvieron su segundo, cómo reaccionaron sus hijos. Si fueron así como celosos. ¿Qué les pasó? Porque yo no sé qué esperar con la lía. Sí, de por sí, ya ahora que yo le... Ella miró su ropa, la ropa de la bebé. Y decía, ¿eso es mío, mamá? No. Te decía, no es tuyo, es de tu hermanita. No, mío. Y se hacía enojada. Entonces, quién sabe. No sabe. Vaya no es el día de Halloween. La lía ya tenía su disfraz y estaba bien emocionada por ponerse su disfraz. Entonces, a lo mejor, aquí los doctores me dicen que sí me puedo ir a pedir Halloween. O yo creo que su papá la va a llevar. Yo creo que tú la vas a llevar. O ahí mismo, en donde nos estamos quedando, a lo mejor en las calles. El chiste es que ella salga con su... Con su traje de monstruo, porque dice que iba a ser así... Y que ella iba a ser... Truco, tuco o tato. No te dijo, tuco o tato. Y que Halloween, y que con su cosa esa, va a pedir los dulces. Ay, plebe, saca cada cosa. Así vamos. Así es como a la cosa. Y ya se vuelve a dormir, le vuelve a hacer, y se vuelve a dormir. Ya son las 3 de la mañana. Va a apagar esto. Ya se vuelve a escuchar todo. Ya son las 3 de la mañana. Ya dormimos un poquito. ¿Dolviste? Más o menos. ¿No está a gusto el sillo? Sí, un poquito. ¿Te gasté en el teléfono? No. Oh. Pero pues, todo fue todo. ¿Eh? Estaba todo, mil pedazos de los 3. Oh. Ups, ya se acabó la pila. Sí, no tengo pila. ¿Está marcando? Ya está, sí, mal. Dejen que le cambien la pila. Ya son las 3 de la mañana. Ya dormimos un poquito. Ahora estoy tratando de... De darle pecho porque estaba muy dormida también ella. Ay, necesitaba dormir ese poquito. Que nos dormimos como a las 11, yo creo. 12. Y porque a las 12 vinieron a tomarme los vitales. Y ya después de ahí me dormí. Pero caí como piedra. Me super dormí. Y es que prendimos esa cosita, el shushu. De verdad que les recomiendo que se compren uno. Si conoces alguna embarazada, regálaselo. Es increíble. Ni escuchaba cuando entraba la enfermera ni nada. Siendo que cada vez que entran, te despiertan y te despiertan porque hacen mucho ruido. Y ahora, ten en cuenta. Me daba. Hasta que ya estaba casi encima de mí. Ay, según yo ayer bien macho. Bueno, sí ayer. Ay, no me duele nada. Como si nada. Pero en realidad no me dolía nada. Ahorita que me levanté ya me siento así como con poquitos cólicos. Yo no sufro de cólicos. Pero ahorita sí siento poquitos cólicos. Y luego siento así como un poquito dolorido ahí abajo. Sentía dolorida. Pero no mucho. Pero sí sentí. Y no sentía nada. Pero es porque ya está pasando la anestesia y todo eso. Ay, papá. ¿Cómo me siente el papá? ¿Eh? ¿Cómo me siente el papá? Un sueño. Ese lo vas a tener. Ay, siento como un coliquito. ¿El sueño? No, un coliquito. Ah, si el sueño lo vas a sentir de aquí a... ¿A cuánto te diré? Toda la vida. No, no toda la vida. O sabe, no sé, porque ahora con dos... No sé cómo vaya a estar el asunto. Ay, ay, ay. Pero todavía tengo sueño. Así que ahorita que termine de comer, le voy a sacar el aire y otra vez a dormir. Y a dormir nosotros también otro ratito. Son las tres, ¿cuánto llevamos ya con ella? Se nació a la una, doce, trece, casi catorce horas de nacida. Y todo bien. ¿Verdad, mamá? Mira, aquí sí. Mira, aquí sí. Granitita. Ahí está. Ahí está. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está. Aquí va mucho, fuerza. Ahí está. Ahí está. No, no, no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no.